Soy Parrandero, Los Caminantes y Luis Alonso Por andar tomando vino, por andar tomando ron Por andar tomando vino, por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó, mi selva viene y reclama Mi mujer, mi mujer me dejó, mi selva viene y reclama Yo tomo vino, yo tomo ron y me amanece en el parrandón Yo tomo vino, yo tomo ron y me amanece en el parrandón Los Caminantes y Luis Alonso Y pasear con los amigos y gozar con las amigas Y pasear con los amigos y gozar con las amigas Yo tomo vino y bailo charanga y amanezco en la pachanga Yo tomo vino y bailo charanga y amanezco en la pachanga Yo tomo vino, yo tomo ron y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino, yo tomo ron y me amanezco en el parrandón Los Caminantes Arriba Guanajuato Voy a andar tomando vino, voy a andar tomando ron Voy a andar tomando vino, voy a andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó, mi suegra viene y reclama Mi mujer, mi mujer me dejó, mi suegra viene y reclama Yo tomo vino, yo tomo ron y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino, yo tomo ron y me amanezco en el parrandón Je, 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 puro sabor tropical Je, 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 los caminantes Y pasear con los amigos y gozar con las amigas Y pasear con los amigos y gozar con las amigas Yo tomo vino y bailo charanga y amanezco en la pachanga Yo tomo vino y bailo charanga y amanezco en la pachanga Yo tomo vino, yo tomo ron y me amanezco en el barrancón Yo tomo vino, yo tomo ron y me amanezco en el barrancón Por favor, al estilo de los caminantes Milita el otro